Hoy todo va a salirme bien, 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 hoy todo va a salirme bien. Buenos días, Lu. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí estamos. Aquí estamos, en un sitio muy bonito, ¿no? Muy guay, muy de reyes. Muy de reyes, ¿no? Tuve una reina ya aquí, en Seúl. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pues estamos en el palacio de Cambuco y este es uno de los múltiples palacios que existe en la ciudad de cuando existía la monarquía aquí. Lo que veo es mucha gente con trajes así como tradicionales, todo esto que pasa aquí hoy. Pues los trajes se llaman handbok, que literalmente significa traje coreano, y lo utilizan para venir aquí porque si vienes con traje, entras gratis. Ah, fíjate. Mira qué digo. Hombre, ya de paso te lleva la foto bonita, ¿no? Claro, y además eso, alquilan además aquí fotógrafos y demás sesiones de fotos. ¿Tú te la has puesto alguna vez o no? Yo me casé en handbok. Ah, que tú estás casada. Yo estoy casada. Me estás dando titulares ya aquí y no me ha llegado. ¿Tú cuántos años tienes? Muy jovencita, ¿no? Sí, 28 años tengo. 28. 28. ¿Y te has casado aquí en Corea? Me casé, o sea, yo firmé los papeles por lo civil aquí y ya me hice mi boda, lo que nosotros consideramos, allí, en Utrera. ¿En Utrera, que es tu pueblo? En Utrera, que es mi pueblo. ¿Y tú te has casado con un coreano? Con un coreano, sí. ¿Cómo se llama? Himcham. Himcham. Sí. ¿Y cómo es esa historia, Lu? ¿Por eso te has venido tú aquí o cómo? No, no, yo lo conocí a llegar, un mes, justo un mes, cuando llegué, lo conocí. O sea, que fue llegar y pegar. Sí, y yo digo, yo no me muevo de aquí. Y aquí me quedo. Sí. ¿Y a ti esto te gustaba entonces desde pequeña? Desde muchos años, sí. ¿Sí? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? No sé, no sé. Igual que a quien le gusta la cultura, la música rap americana, pues a mí me gustaba la música de aquí y poco a poco me fui metiendo y yo decía, pues yo quiero conocerlo. ¿A qué te dedicas, Lu? Ahora soy maestra de inglés. ¿Dónde das clases? Trabajo en el distrito más caro de Corea, porque es donde la gente rica lleva a los niños a las academias privadas. O sea, con la alta sociedad coreana, ¿no? Sí. Aquí se hace, igual que en Inglaterra, se hace también un cambio de guardia. Para ellos es muy importante mantener la cultura. O sea, tuvieron una situación que era que estuvieron ocupadas por los japoneses, se les prohibía utilizar su ropa, se les prohibía utilizar su idioma, se les prohibía, se reventaron un edificio. Entonces ahora están intentando remontar todo eso y son muy orgullosos de su cultura porque tienen miedo de perderla, porque estuvieron a punto de perderla. Aquí mejor no habla mucho de los japoneses entonces, ¿no? No. No caen muy bien, ¿no? Claro, históricamente han tenido ahí una rivalidad. Sí, o sea, obviamente es como todo. A día de hoy, si está en problema con Japón, en las noticias se ve, no piden perdón por determinadas cosas, no... Entonces, pues, políticamente la gente mayor, sobre todo la gente muy mayor, no soporta a los japoneses o no quiere a los japoneses ellos. Esto es que va a empezar ya el cambio de guardia, ¿no? Esto es que va a empezar el siguiente. Lo vemos y nos damos un paseíto, por según, ¿no? Vamos. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo es esto. Vamos a verlo. Pues aquí estamos en Guajamón, que es el centro total de toda la ciudad de Seúl. Estamos enfrente de la estatua del rey Seiyong, que es el rey que mandó a crear el abecedario coreano que hoy en día se utiliza. Y está muy guay la historia porque en aquel entonces, en su dinastía, se hablaba el coreano, ya el coreano existía como lengua, literal, pero no se leía en chino todavía. O sea, que gracias a él el alfabeto coreano existe y tú, por ejemplo, puedes leer coreano, ¿no? Puedo leerlo, sí, a día de hoy puedo leerlo. Que yo no sé si es fácil, difícil, tiene pinta de ser complicado. Es muy fácil, es un sistema fonético, entonces se escribe tal y como se habla. El alfabeto, ¿no? El alfabeto. Luego otra cosa es el idioma. El idioma, el vocabulario que es otra cosa, pero el alfabeto, leer, leer puedes leer, otra cosa. ¿Qué pone ahí? Yo veo como cuatro símbolos, ¿no? Sí, pues cada uno son Sejong, que es el nombre del rey, Tejong, que significa rey, entonces Sejong Dejong, que es rey Sejong. Dime, por ejemplo, en coreano, yo soy de Utrera. Algo facilito, eso lo tienes que saber. ¿Cómo es? Venga. Yo soy de Utrera Saramieo. ¿Utrera o antes mío? Sí, literalmente es, yo soy una persona de Utrera. Ah, mira. Y además estoy viendo una bandera de Corea allí muy grande, pero una bandera de Estados Unidos. Sí, porque eso es la embajada de Estados Unidos. En el sitio clave de Seúl. En el sitio más importante de Seúl. Somos un país en guerra, o sea, estamos en guerra, simplemente hay un armisticio. Entonces, no hay ataques, pero estamos en guerra. Entonces, los aliados tienen una posición muy importante en el país, en este caso, Estados Unidos. Estamos a 50 kilómetros de la frontera con Corea del Norte, que es el país con el que estamos en guerra, técnicamente. Y los hombres tienen que estar preparados para ser llamados. Y todavía se hacen jornadas, porque tienen un servicio militar obligatorio. Cuando yo le he dicho a la gente que me venía a Corea del Sur, la gente, ten cuidado con el de allí arriba. Ten cuidado con los misiles, no sé cuánto. Lo primero es, ¿en qué Corea estás? ¿En qué Corea estás? ¿En la buena o en la mala? En la buena, totalmente. En la buena o en la mala. Eso es lo primero que te dicen. Creo que las cosas tan malas que se hablan de Corea del Norte, yo las he escuchado más cuando estaba en España. En Europa, en el extranjero, cuando se escuchan esas cosas. Pero aquí no se habla de eso. Sí, sí, es un tema que quizás está más presente allí en las noticias que aquí en el día. Es curioso, fíjate. Yo lo he notado muchísimo. Esa preocupación por lo que está pasando en el Corea del Norte, la he notado allí, pero aquí, para nada. Al final son coreanos igualmente, ¿no? O sea, esto era un único país hasta los años 50, que hay una guerra... Y se separan. Lo que sí es verdad es que la vida a uno y a otro lado de la frontera es absolutamente diferente, ¿no? En los años 50 aquí hubo una rotura, allí el tiempo se paró y aquí todo lo contrario. Aquí, hace 50 años, no existía el asfalto, no existían coches extranjeros, no existía nada de lo que vemos hoy. Tuvo una carrera impresionante para poder alcanzar a las grandes potencias y convertirse en una de las principales potencias del mundo. Y lo han conseguido, pero a costa de la salud de los ciudadanos del país. ¡Qué bonito es esto, Lu, qué tranquilito! Está muy guay, ¿verdad? Aquí, rodeado de edificios. Sí. Estos son riachuelos que hacen artificiales partiendo desde el río Han, a lo largo de toda la ciudad, para que las zonas residenciales y de empresas y demás tengan un respiro y un poco de aire fresco. Hemos dicho que Corea está de moda, porque es verdad que suena en todo el mundo. Y claro, mucha gente se quiere venir aquí, quiere probar la experiencia. Pero vamos a contarle a la gente también las verdades del barquero, tú que conoces esto de primera mano. Es fácil llegar aquí, buscar trabajo, adaptarse. O sea, yo siempre lo digo, cuando tú vienes aquí sin querer venirte, pues por tu pareja, por eso cuanto, sin estar dispuesto a hacer un esfuerzo, no, no es posible, porque esto es muy difícil incluso cuando te gusta. Tienes que tener una base previa, un apoyo muy grande y una mente muy fuerte. Incluso gustando de tu trabajo, a mí me gusta mi trabajo a día de hoy y es muy duro. Entonces, hay que estar dispuesto a hacer ese sacrificio. Es muy duro porque se echan muchas horas. Se echan muchas horas, mentalmente te machacan mucho. Hay una jerarquía y tú eres el último mono del circo y serás todo como tal. Y no puedes exigir nada más que no sea eso. Eso es duro, ¿eh? Sí, es muy duro. El trato no es demasiado humano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No. Yo no tengo derecho a tener descanso, días de descanso. En plan, yo descanso los fines de semana. Tú no tienes vacaciones. Yo no tengo vacaciones. ¿Cero? Cero. Cero. O sea, legalmente tengo que tenerlas porque legalmente mi contrato me lo permite, pero cuando quiero pedirme un día porque tengo que ir a inmigración a renovar mi visado para poder seguir estando en el país y trabajar, no. O sea, tú tienes una hora de trabajo, ve antes de trabajar o ve después de trabajar. Hoy estamos grabando en fin de semana porque para quedar contigo en tres semanas era imposible. ¿Tú das clases a niños que tienen? ¿Cuántos años? De siete a trece años. O sea, yo tengo niños que terminan a las nueve de la noche porque a lo mejor mi clase es la última que tienen, pero acaban de ir a tres academias antes, a las matemáticas, a las no sé cuándo, y tengo alumnos que van en total a cinco, seis academias a lo largo de la semana. Día de esos niños, ¿eh? Levantarte a las siete de la mañana, irte al colegio y volver a tu casa después de las academias. Yo tengo alumnos que llegan a la casa de las diez y es ahora, jo, teacher, tengo que ponerme a estudiar. ¿Y a qué hora te acuestas? A la una. ¿Qué sentido tiene que tu hijo con diez años sea súper competitivo, te sepa tocar tres instrumentos, hablar tres idiomas y pintarte un cuadro maravilloso si tu niño no es feliz con diez años que tiene? O sea, que es una sociedad absolutamente orientada al éxito, ¿no? Tú desde pequeño tienes que ser el mejor para tener el mejor trabajo, estudiar en la mejor universidad y ser el mejor para producir, producir y producir. Claro, pero es que es una ciudad con veinticinco millones de personas, no pueden ser veinticinco millones de personas perfectas. ¿Dónde vamos ahora? Enséñame otra cosa bonita de ese huirlo. Pues ahora vamos a ir a un templo judista al que fui después de casarme por lo que aquí se llama juzgado. Fui allí para presentar respeto, para purificarnos y para pedir buena suerte. Es bonito, ¿no? Es precioso. Venga, vamos a verlo. Vamos. Un sitio importante para ti. Sí. Qué de farolillo, qué de colores, luz, esto me parece una feria, pero no estamos en una feria, ¿no? No, no. Pero estamos en una celebración, creo, ¿no? Sí, es una de las más importantes que tiene el país y es el cumpleaños de Buda. Vemos un montón de gente preparando los farolillos estos, ¿no? Sí. Están haciendo a mano los farolillos, los colocan y luego se les ponen encima pues peticiones de los creyentes. ¿Y este es el templo? Ese es el templo. Que se ve poco, ¿no? Que se ve poco, ¿no?, con tantos farolillos. La verdad es que no se ve nada de dentro, pero ahí dentro hay tres estatuas de Buda y son las tres de oro y son enormes. Y tú te casaste por lo civil, digamos, ¿no? Por lo civil, totalmente, sí. Pero viniste aquí a… A purificarme, a nuevo… porque lo bueno, sí es verdad que la religión budista tiene una cosa buena que es que no hay que ser budista para que ellos reconozcan que te puedes purificar, puedes pedir una suerte. ¿Cómo fue esa boda? Eh, bueno, aquí no era boda. Aquí fuimos a lo de esto, papeleo, firmamos y a tu casa. Ni te dicen ni felicidades ni nada, la verdad. Y ya en España sí fue muy chévere. Ahí sí lo celebraste, ¿no? Ahí lo bueno, yo tenía claro. Digo, yo quiero una boda española porque yo quiero fiesta. Pues mira, aquí te traigo para que antes de irnos al templo vayamos a purificarnos, nos purifiquemos y pidamos buena suerte para el futuro. Como hiciste tú en tu boda, ¿no? Como hice en mi boda. Lo vamos a hacer. La gente viene entonces y… Sí, se coge un palito de incienso, se enciende en las velitas. Aquí en las velas de aquí, ¿no? Sí. Y ahora con el palito… Tienes que apagarlo, tienes que apagarlo. Se apaga primero, ¿no? Sí. Para que se… Ahí. Y ya lo colocas y tienes que dejar que el humo te toque. Echártelo un poquito, ¿no? Te lo he echado un poco para purificarte, pero esto es, vamos, puertísimo. Tú sabes que hay una costumbre muy buena también, ¿no? ¿Cuál es? Comer. Comer es magnífico, ¿verdad? Por lo menos tres veces al día dicen que es estupendo. Una costumbre genial. Y todavía no hemos comido nada, Luz. Pues deberíamos comer. Vamos a comer algo, ¿no? Vamos a comer. Ya vamos a comer, venga. Venga. Vámonos. Vámonos. Que bien huele aquí, Luz. Huele bien, huele. Esto es lo que tú querías. Y yo también, y yo también. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me has traído? Pues esto es una barbacoa tradicional coreana. Tú pides la comida, te viene la comida que la cocinas en la mesa y te vienen con distintos platillos que son como tapillas de distintas cosas y que son banchans, que son pequeñas porciones de comida. Y un viaje de carne que te has pedido. Un viaje de carne, sí. Muchísimas cosas. La sopita. Eso que es sopa también. Eso es sopa. Madre mía, no cabe en la mesa esto, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Si tú estuvieras ahora mismo en Utrera, ¿qué te comerías? Lenteja. ¿Lenteja? Croqueta, lenteja. Yo echo de menos la comida de mi madre. Claro, claro, claro. Es que no es solo la comida, ¿eh? Exacto. Allí, con ella, ¿no? Sí. Y disfrutar de tu casa, de tus raíces. Entonces, la carne, si uno quiere un poquito de pan, ¿qué hace? Es que no se come con pan. No se come con pan. ¿Con qué se come? Se come con lechuga. Fíjate tú si son... Con lechuga, fíjate tú si son sano. Si son sano. Con lechuga. O sea, esto sería el pan. Se cogen dos hojas, pero puedes coger solamente una. Siempre con el palillo, ¿no? Sí. Y tenedores nada, ¿no? En tenedores nada. Un poquito de arroz. Lecharrot también. Y ahora le empiezas a colocar los banchas que quieras. Un poquito de arroz. Tú te lo guisas, tú te lo comes. Y ahora, cuando ya lo tienes todo hecho... Lo tenemos aquí preparado y ahora, ¿qué? ¿Bolita? Bolita y para adentro. ¡Salud! ¿Qué vamos a hacer después de comer? Vamos a ir a conocer... Vamos a ir a un sitio muy guay. Y a conocer a alguien, ¿no? Sí. Me lo tienes pendiente, ¿no? Sí. A tu marido, ¿no? Sí, vamos a conocerlo. Pues nada, salud, ¿eh? A disfrutar, salud. ¡Oh, qué bueno! Y hay un mecano también, y un abogado también, y un policía, un bravo de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. Y hay un mecano también, y un abogado también, y un policía, un bravo de ladrones, y una princesa, y una portuguesa, que nada queda si se quitan los tacones. ¡Hola! 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 ¿Qué tal? ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¿Y tú? Luis, me llamo. Soy Himcham. ¡Himcham! ¿Aquí está tu coreano? Aquí está, aquí está. ¡Qué grande, ¿no? ¡Qué alto! ¡Mu alto, mu alto! ¿Significan algo los nombres coreanos? Sí, normalmente tienen un significado, y es como lo que quieren los padres por los hijos en el futuro, y él es fuerte. Himcham es como... ¡Sí! Himcham. ¡Fuerza! Tú tienes fuerza, tú estás fuerte. ¡Sí! ¡Every time strong! Siempre fuerte, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo lo conociste tú? Pues lo conocí por una aplicación. Y estamos ahí en plan... O sea, que tú nada más llegas aquí ya, te querías tú ambiental, ¿claro? Sí, hombre. ¿Y apareció? Apareció y se acabó. ¿Y se acabó? ¿Y se acabó? ¿Por la primera vez? ¿Por la primera vez? ¿A la primera vista? ¿Hablas español un poco? No. Eso que no, ¿no? I need your help. ¿Do you talk Spanish? Just some words. Hola. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gracias. And bonita. ¿Sabe lo que tiene que saber? Guapa. Guapa. Eso sí, ¿no? ¿Y Lola? Lola. ¿La suegra? Lola. ¿Your mother-in-law? Sí, my mother-in-law. ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es ella? La mejor suegra de la historia, vamos. Nos hemos venido al agua, ¿no? Al río. Al río Han. El río Han, el famoso río Han, que no veas si es grande, ¿no? Parte de la ciudad en dos. El Guadalquí de aquí, ¿no? Pero a lo bestia. A lo bestia. Y aquí vemos el skyline, ¿no? De Seúl. Sí, estas son las zonas más caras. Los dos lados del río son las zonas de empresas y edificios familiares más caras de todo el país. ¿Entonces qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fuera vamos a ver la puesta de sol en un barquito. Oh, qué bonito, qué buen fin de reportaje, ¿no? Sí. ¿Crucerito por aquí, por el río? Sí. Ay, mira, el arco iris. Claro, al final va a ser bonito y todo. Es que nos está lloviendo, nos está haciendo viento. Pero esto está bonito. Sí, esto está guay. Es un poco una metáfora de lo que es venirse a Corea, ¿no? Esto es duro, no es fácil. Sí. Pero merece la pena. Totalmente. Vamos a decirle algo a la Lola, a tu madre, que se quede tranquila, ¿no? Sí. Besito. Muchas gracias y la verdad es una genial. En Utrera o donde sea. Donde sea. Vamos a quedarnos viendo aquí la ciudad y la puesta de sol, ¿no? Venga. Un placer, ¿eh? Encantado. Vamos a ver tu ciudad, que es muy bonita. ¡Olé! Bonita. Seu es bonita. Muy bonita, muy bonita.